En la que es, te reconozco, valoro y respeto, sabiduría maya, miércoles 13 de marzo del 2019. Tenemos el día de la tormenta solar, Bolón, Cahuac. El kin o día número 139 de los 260 kines o días del calendario sagrado maya Solkin. Ya casi terminamos la transición en la columna mística. Y bueno, estos días, especialmente con la onda encantada del mono, es muy recomendable mantener nuestra paz y nuestra armonía. Cuando el mono aparece es probable lo improbable. La tormenta Cahuac es el sello solar maya número 19. La tormenta es la energía. Nos invita a Cahuac a canalizar nuestra energía, ya sea en actividades creativas o en actividades físicas. Porque si se bloquea la energía, podemos sentir emociones tensas, malestar, levantarme de malas, por qué me siento así y no saber por qué, depresión, etc. La energía siempre busca un modo de expresión, un medio. La energía eléctrica ayuda a iluminar una ciudad, pero también a electrocutar una persona. Es canalizarla. Es el cambio. Estamos en tiempos de grandes cambios, especialmente en este castillo azul. Del quemar es la transformación y el cambio. A menudo podemos sentir que produce dolor. Y no es el cambio lo que produce dolor. Es la resistencia al cambio. Aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Lo único constante en la vida es el cambio mismo. Después de la tormenta llega la calma. Si estás viviendo una intensa tormenta, mantente en el centro del huracán. Procura mantener tu paz y armonía. Va a pasar. Y después de la tormenta ya no somos los mismos. Hemos cambiado. Aceptar ese cambio. El tono 9, numerología maya, la barra y los cuatro puntos. Es el tono solar, bolón en maya. Y es el tono de realizar, de la intención. Con el tono 9, en esta onda encantada, pulsamos la intención para alcanzar el propósito que nos marca el mono y lo hacemos a través de la tormenta. El tono 9 nos invita a prestar atención a nuestras verdaderas intenciones. Cuando nuestras intenciones son de alta vibración, va a traer la misma vibración. No podemos engañar al gran espíritu, al universo. Creemos que si engañamos a los demás, podemos salirnos con la nuestra. Pero no es así. Es por eso que este es el sueño. Este es un maya. No te pierdas en la ilusión. Esta experiencia va a pasar como muchas otras. Cultivar más el espíritu. Somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Y a menudo podemos disfrazar ciertas acciones de buenas intenciones, pero el beneficio es personal. No engañamos al gran espíritu, en verdad. Nos guía la energía de el águila. El águila solar. El águila, men, es el sello solar maya número 15. Aquí la tenemos. El águila surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre. Es la visión planetaria. Es esa mente nítida. Es la compasión. Un buen día para realmente ser más compasivos. Nos han deshumanizado las películas. Todo lo que vemos tiene que ver con ver como no ser compasivos. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Un buen día para cambiar nuestra perspectiva. Si estás pasando alguna situación densa, procura cambiar tu perspectiva. A menudo nos enfocamos 80% del tiempo en el problema y 20 en la solución. Cuando cambiamos y nos enfocamos 80% en la solución y 20% en el problema, todo cambia. Aspectado en sombra, un buen día para aprender a decir no. Nos puede costar decir no. Si hoy alguien te pide que hagas algo y la verdad, pues no sientes hacerlo, no quieres hacerlo. Aprender a decir no. No, porque a menudo nos cuesta. La mejor manera para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible. El quino análogo, el don del día, es el don del sol solar, polón a jao. El sol, la jao, es el sello solar maya número 20. El sol es la iluminación, es el despertar. El sol se relaciona al amor incondicional. Un buen día para realmente amar incondicionalmente. Evitar tener expectativas de los demás. La mayoría de las personas, cuando se cumplen nuestras expectativas, amamos. Pero si no se cumplen, tenemos conflicto y no amamos. Decimos que amamos incondicionalmente. Porque suena romántico. Suena muy lindo, pero no es así. Ve, hasta los padres a los hijos a menudo. No es que los padres, la madre, tienen un amor incondicional. No es cierto. Personalmente, bueno, no quiero, pero mi mamá siempre a mí me condicionó. En paz descanse. Cuando cumplía lo que se hacía, amaba. Si no, 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 entonces, y así somos, todos. Pero ser más conscientes. Elevar la conciencia y nos volvemos más incondicionales, en verdad. Aprender a poner límites. Si no aprendemos a poner límites, especialmente en ciertas personas, relaciones, parejas, ciertas amistades, con la familia de nacimiento, que es la prueba más fuerte y prolongada, la gente tiende a abusar. Si has estado en una relación abusiva, es porque tú lo has permitido. El poder oculto del día es el poder de el viento entonado. Ho, ik. El viento, el sello solar maya número dos. El viento, ik, es el aliento divino. Uno lo respiramos y otro lo exhalamos. Cuando el aliento se une a la vibración, nace la comunicación, las palabras. Un excelente día para prestar atención a nuestra manera de comunicar, a nuestras palabras. Cuando nos pausamos, pensamos bien antes de hablar, comunicamos de mejor manera. En verdad. Pero la mayoría, hablamos y no pensamos o hablamos de lo emocional. El tono cinco. Ho, entonado, es el poder personal, el liderazgo. El único y verdadero liderazgo es por ejemplo. No hay ocho. El quino antípoda, el reto del día, la energía más opuesta, y es la energía de la luna solar, Bolón Muluk. La luna, Muluk, es el sello solar maya número nueve. Aquí lo tenemos, Muluk, el sello número nueve. Y la luna, es la espiritualidad, la sensibilidad, pero el reto son las emociones. Cuando aparece la luna, las emociones se pueden sentir fáciles, difíciles de manejar. Hay que sentirlas, pero no consentirlas. Consentir una emoción es quedarnos en el pasado, volver a sentir, porque me hizo irnos y volvemos a sentir el daño. Es el perdonar, un excelente día para perdonar a alguna persona o situación, soltar. El perdón se da al momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento. Transitando el castillo azul oeste del quemar, de la transformación, grandes cambios, fluir con el cambio y la luna cósmica. Hasta el 26 de julio tenemos la luna cósmica y tiene que ver con esa purificación emocional que estamos teniendo todos. Todas estas superlunas, todas estas energías, esta transición en la columna mística, nos ayuda para purificar nuestro cuerpo emocional, porque tenemos un cuerpo emocional pesado y no nos damos cuenta. Tenemos muchas emociones no expresadas, ya llegamos a un momento de purificar. Y bueno, continuamos en la onda encantada del mono. Aquí estamos. Esta onda encantada que comenzó el 5 de marzo, va hasta el 17 de marzo, aquí nos encontramos. Y el mono, estos 13 días, el mono nos invita a no tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio. Cuando aparece el mono es probable lo improbable. A mí me han pasado muchas cosas inesperadas realmente. Pero gracias a que esta información me ayuda, me guía, soy más consciente. Entonces cuando pasa, tiendo a reírme. Pero de ahí siempre sale algo bueno. Sanar heridas de la infancia, entrar y salir del maya, de la ilusión. No perdernos. Reír, jugar, ser como niños. Me encanta porque siempre aprendo tanto de los peluditos, de los perruchines. Siempre están jugando, viviéndole aquí y ahora, agradecidos. Y aprendo muchísimo. Y bueno, si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento, con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 60 páginas con información de años de investigación, literalmente. Un video, una lectura en video, la cual puedes ver varias veces explicándote. Información que tiene el potencial de mejorar tu vida. Lo he hecho con cientos de personas. Lo hizo conmigo, por eso me dedico a esto. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Si quieres que tu vida cambie, hay que cambiar nosotros. Hay que invertir en nosotros. Y esta sabiduría maya hay muchísimas. En mi caso, esta sabiduría me ha ayudado a conocerme más. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué repito patrones? ¿Cómo poder conocerme más para poder integrar esa dualidad? Si te interesa o alguno de los cursos que estoy ofreciendo del calendario Maya Sorkin de una manera simple, con apoyo personal, vía WhatsApp, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Lo reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Es el camión de la basura, que así nos avisan para sacar la basura justo a tiempo. Hay un Hunapu. Heba Maya. Hema Go.